Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, ya lo sabes, este canal no es para ti. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener aquí, para charlar en el Aullido del Lobo, a Ana Curra, que no necesita presentación. Y si para ti necesita presentación, el problema lo tienes tú. Entonces, Ana, para mí, en primer lugar, decirte que es un honor que estés aquí. Yo soy súper fan tuyo desde hace años. Y en el Aullido del Lobo nos interesa mucho las lecciones de vida que puede aportar la gente que se siente aquí a charlar con nosotros. Entonces, fíjate, yo he anotado aquí en una hojita algunas frases que he sacado directamente de tu Facebook y que creo que tienen mucho que ver con la filosofía del Aullido del Lobo. Fíjate, tú pones en tu Facebook como un poco una frase de presentación o de consigna vital. Dices, me ilumino haciéndome consciente de mi oscuridad. En otro momento, celebrando tu cumpleaños, pones una foto tuya y te congratulas de cumplir años diciendo, llegado a este punto, me encanta festejar un año más la vida mientras me acerco paso a paso a la otra orilla. En otro momento, muy interesante, me llamó la atención que murió Leonard Cohen. Este año ya sabemos que ha muerto personas realmente relevantes de la cultura rock y de la cultura popular de nuestro tiempo y alguien te puso en el muro de Facebook. Qué pena, qué lástima, es una tristeza. Le contestaste. No siento sino alegría. Refiriéndote a la muerte de Leonard Cohen y decías, hizo su camino de forma grandiosa. Se despide con lucidez, aceptando que ha llegado su momento. Igual que David Bowie, presentía su final. Y te refieres al último disco de Leonard Cohen, que es una maravilla, You Want It, Darker, y hacía referencia también al último disco de Bowie, Black Star. De algún modo, te alegrabas de lo que antes se llamaba la buena muerte, que es cuando alguien llega al final de sus días, con el camino hecho, con los ciclos de la vida cerrada y con el alma serena. Todo esto al final lleva a dos ideas que en la Uyú del Lobo son muy relevantes para nosotros. Porque la Uyú del Lobo nos interesa cómo ser personas fuertes en un mundo que nos parece que nos hace cada vez más idiotas y más débiles. Y estamos convencidos de que esa fuerza, en gran medida, se cultiva, teniendo conciencia de la muerte y de que la vida es un camino. Bueno, pues de esas cosas tú nos hablas aquí. Y de esas cosas, en realidad, yo creo que siempre ha hablado el universo musical oscuro y, sin embargo, lleno de luz, en el que mayormente te has movido. Entonces, esta es mi manera de hablar de ti y de sentarme contigo a charlar ahora. Y a partir de ahora, soy básicamente todo oídos. Pues sí, porque yo pienso que, bueno, las personas nos vamos haciendo, no nos hacemos así, hechas ya, pero a través del camino te vas dando cuenta de que has venido a algo, has venido a cumplir un algo, no sabes muy bien qué es, te vas dando trastazos y en esos trastazos vas aprendiendo cosas. Y de todas maneras hay algo que tienes que poner de tu parte, que es una predisposición a que ese camino se haga. Tienes que estar, es un mundo absolutamente distópico y bipolar, el que nos toca vivir y creo que siempre ha debido ser así, ¿no? Pero tienes que estar continuamente en lucha con lo que te llega y con lo que tú intuitivamente sabes que no es así. Tienes que estarte acordando continuamente de cuando eras niño, de tu capacidad de sorprenderte y de aprender y de absorber cosas y de buscar, de la búsqueda permanente de quién eres tú y qué es lo que deseas y salirte un poco de la programación del camino y meterte por sendas, que a veces los senderos pueden ser absolutamente peligrosos, pero si te quedas solamente por la autopista, pues posiblemente... Tú reivindicas esos senderos aunque sean peligrosos. Totalmente. Por eso a lo mejor esa relación tuya con una oscuridad que te ilumina, como dices. Claro, yo creo que mi oscuridad es Lucifer, o sea, mi propia oscuridad es Luzbel, que es el ser más bello que hay y a través del cual, pero que, bueno, que fue expulsado a la tierra, el ángel caído, pero es la aurora, es el ser más sabio, más bello, y que fue expulsado de eso y nos manda a la tierra para... a él se le manda a la tierra para vagar, es lo que nos cuenta todo el Antiguo Testamento y realmente yo lo hago, yo lo hago propio. Yo digo, sí, sí, yo lo... El mito luciferino, por decirlo así, la simbología luciferina, sería correcto, mejor decirlo así, la simbología luciferina la haces tuya. Sí. En esa rebeldía y en esa búsqueda de un camino propio. Sí, sí. Más allá de una programación dada que te mediatiza. Sí, sí. Y, bueno, esto es una cosa que me hago yo a mí misma y... ¿Desde siempre ha sido así? Hombre, ya te digo que yo desde siempre... Yo nazco en el Escorial y ya es un sitio que imprime carácter. Eso de entrada. Y recorro los subterráneos del monasterio y sus basílicas, su atrio, sus claustros... Todo eso marca, marca... Y todo eso imprime carácter. Y vas a la silla de Felipe II y contemplas la majestuosidad, la mole de piedra pura, de líneas simples... Rectas. 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 Que es como algo, pum, va, austero, pero que esconde luego dentro una cantidad de conocimiento que ahí te empiezas a dar cuenta que las cosas no son como nos las cuentan. Que hay siempre un más allá. A mí siempre me ha gustado lo que no comprendo, lo que tengo que buscar... Buscar... El reverso, escondido, oculta... El reverso de todo. El reverso de las cosas. No te puedes conformar con tu realidad porque tu realidad es muy triste. O sea, la realidad... Hombre, ahí hay que reconocer que el Escorial entonces estaba dando esa simbología desde niña. Desde niña. Porque tiene una cara que se ve y otra, como tú dices, oculta. Una cara oculta. Hay que buscar. Sí, que hay que buscar. Y eso ya, de alguna manera, yo creo que sin saberlo, sin yo ser consciente, me viene dado por el lugar en el que yo nazco. Y, bueno, pues me empiezo a interesar lo mismo. Me interesa por personajes como Santa Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz, vinculados precisamente a Felipe II. Me llama la atención toda la mística, toda esa... O sea, te interesa por un lado la mística que puede darse en torno a ese universo de Felipe II y de la España al siglo de oro. Y, al mismo tiempo, te interesa esa idea de un reverso oscuro que parece oscuro pero que, a lo mejor, te lleva al camino que realmente tienes que recorrer. Es que no es oscuro. Es que para mí es condición humana. O sea, es que nadie es luz sin currárselo. O sea... Vaya, esa frase me la guardo. Esa sí que es del oído del lobo. Nadie es luz sin currárselo. Claro. Tú no puedes hacer luz de ti si no has dado luz a tus sombras, a tus miedos, a tus fantasmas. Joder, qué bien. Claro que sí. Entonces, ahí es donde tienes que ir a buscar. Ahí es donde tienes que... Estrogos a mi persona. O sea, perdona. Primero tendrás que... Los estrogos los tienes que lanzar tú desde dentro. No al revés. Y en ese currarse la luz, que me parece una imagen muy buena, ¿no? No vas a tener luz si no te la curras. En ese currarse la luz, la vida te va poniendo ya en un camino que, en tu caso, es artístico, la música, una serie de adversidades y problemáticas. Y todo eso, todas esas adversidades y todo ese camino que vas viviendo, visto desde fuera, para quien es seguidor de tu música, de tus canciones, de tal... Todo eso, ¿cómo lo metabolizaste o cómo lo vas haciendo soporte para sacar cada vez más luz o para crecer así por dentro como quieres? Entonces, tú cuando tienes 18 años te ocurre determinada cosa, que no me voy a poner a contar ahora todo lo que me ocurrió, pero me ocurre una cosa realmente salvaje, pero a los 16 realmente salvaje para ser tan jovencita. Y inmediatamente después, en una vuelta de tuerca que ayudaba por mis padres, tengo que dar a mi vida, llego aquí a Madrid y conozco a los pegamoides. Y entonces, yo soy muy intuitiva, yo dejo... y soy muy atrevida. La verdad es que soy un poco temeraria, diría yo. Y siempre he tomado decisiones muy de latido, muy de... dejando esa antena siempre abierta, la antena de la intuición, ¿no? Nunca... Y dijiste... Dije, este camino lo tengo que coger, porque este es un camino que ahora mismo me aparta absolutamente de lo que me acaba de ocurrir y me parece que es lo que necesito y es lo que... Y bueno, me meto ahí, bueno, es totalmente acertado, pero es que luego me meto en otro y luego me meto en otro. A través de mi vida yo voy buscando caminos que de pronto, pumba, me... viajes, viajes inhóspitos, que de pronto te dices, pero ¿cómo te vas a ir allí? Y yo me fui a la Selva Lacandona a conocer a su comandante Marcos porque yo estaba flipada con los comunicados que hacía. ¿Y te fuiste ahí a posta a conocerlo? Sí, sí, me fui a la Selva Lacandona a conocer la última revolución romántica que había en el planeta. O sea, eres atrevida de verdad y temeraria, claro. Sí, y entonces este tipo de cosas son las que luego, bueno, pues te hacen... Llegas ahí a la Selva Lacandona y te dices, pues aquí la que tengo que aprender soy yo, porque es que realmente estos indígenas me dan lesiones en todo, ¿sabes? Yo vengo de un... vengo de Europa, me creo que tal, que tengo todo solucionado y llego aquí y ellos sin nada, metidos en la selva, tienen muchísimo más avanzado el sentido de la vida, el objetivo de la vida. A luz esa que queremos trabajar. Esa luz que queremos trabajar, esa templanza, esa serenidad, distinguir las cosas importantes. Ya ves un guerrero, ves personas que son guerreros de la vida, por decirlo así. Otras cuestiones, por ejemplo, los libros. Yo, de muy jovencita, uno de los libros que a mí me hicieron mella fueron los de Castaneda. Sí, claro. Entonces yo, pues una de las cosas que aprendí en los libros de Castaneda, el guerrero, eso se me quedó grabado a fuego. Ese arquetipo le notaste que te tocaba, que era tuyo, la del guerrero espiritual, dijiste, yo soy así. Esto de aquí yo aprendo, me da igual que el personaje sea real, fictito, como con las teorías. Ya, eso es otra cuestión, sí, eso va a parte. ¿Qué ha habido? A mí lo que me interesa es este mensaje y este lo hago mío, ¿no? Y a través de este tipo de cosas que te vas encontrando, tú decides, pues me leo esto o me leo la novela Rosa de Turno. Bueno, pues yo me leo esto. Y es un poco así, ¿no? Y ya te digo que la música a la vez es un lenguaje que yo creo que, bueno, pues es el lenguaje de los dioses a través, por decirlo de alguna manera, un poco más. Importante esa imagen que acabas de dar, es el lenguaje de los dioses. Sí, porque... Especialmente el rock. Sí, sí, porque, no, especialmente el rock y especialmente, vamos a ver, Mozart. Bueno, yo lo traje, he dicho el rock. Es que Mozart, por ejemplo, es un tipo absolutamente transgresor en su momento. Lo mismo que lo fue Beethoven o lo mismo que lo fue Chopin. Fueron personajes que en su vida tú te la lees y te das cuenta que fueron genios, pero es que transgredieron todas las normas. De su momento. Y, bueno, pues te toca porque además es un lenguaje común a todos los mortales. Ya sí que no hay fronteras, ni hay nada de nada de nada de nada. Y yo desde muy pequeña también es una cosa que me ha hecho vibrar. O sea, que con la música me he sentido... Un palismán, un compañero de viaje, un destino. Esa ha sido como una manera de encontrar gente afín en el camino. No, me has hecho en parte, gran parte, has hecho tu camino a partir de la música, por lo que me estás diciendo. De la música, de la búsqueda espiritual, del arquetipo del guerrero. El guerrero no en el sentido físico que empuña una espada, sino la vida como un camino de batalla. Un camino de batalla, sí. También un acto de rebeldía. Siempre. De rebeldía. Es decir, yo si hago el camino será el mío, no el que me venga dado. Como un acto de... Tu vida es tu propia revolución. Y además... Joder, esa es otra buena frase. Y además tu revolución solamente la puedes hacer tú. Porque la que tú hagas no le va a valer al otro. O sea, la revolución es tuya. Individual e intransferible. Tú puedes ir acompañado, como en el momento de... Bullente y eléctrico de la movida, donde tienes compañeros de viaje. Pero la revolución la tienes que hacer tú, si no... Pero la revolución es individual. O sea, tiene una parte individual y otra colectiva. Pero la tienes que hacer tú. Oye, muy buena esa idea. Me la compro totalmente. Es muy acorde a lo que aquí buscamos. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Y ahora vamos a ver. Todo esto son como tus planteamientos vitales que se han ido decantando a lo largo de los años. Y que además da la impresión de que los tenías desde el principio. Estaban ahí en potencia y fueron saliendo, ¿no? Claro, yo creo que no están desde el principio. Sí, pero siempre dices que lo tenías un poco ya desde niña, ¿no? Sí, sí. Una llamada en esa dirección. Sí, sí. Yo recuerdo que yo he ido siempre a colegios de monjas y yo tenía grandes dilemas. Y con los mensajes que me daban y con lo que mi interior me decía, ¿no? Estaba siempre en continua contradicción. Esa contradicción a mí no me ha abandonado nunca. Yo estoy en eterna contradicción. Ah, sí. Entre el mensaje recibido. El mensaje recibido. Yo estoy deconstruyéndome todo el rato. Todo el rato. Eso es una tarea ardua, ¿no? Tiene que ser pativoso. Vamos a ver, tú vives en una sociedad donde te están dando una cantidad de mensajes y te está llegando una información. Es que hasta la que te digo yo de Lucifer y el arcángel San Miguel. Pero vamos a ver si eso fue una guerra. Y entonces el que perdió fue expulsado. Si es que empezamos con guerras. Todos son guerras, ¿no? Entonces, esas guerras además... ¿Y quién tenía razón? Y yo qué sé si yo no estaba aquí. Es que es ahora mismo, o sea, tú ahora mismo contemplas tu vida como una continuación de esa lucha interior o está ya más apaciguada, empieza a estar el ciclo cerrado, como decías. Es que es alucinante porque te das cuenta de que siempre, siempre te queda por aprender y el día que te levantes y a esta hora del día estés igual que cuando te has levantado es que no has aprendido nada. Tienes que pensar, estoy igual que cuando me he levantado o he hecho algo, ¿sabes? He hecho algo en ese sentido, ¿no? Yo creo que el aprendizaje no termina jamás. Es cierto que no tienes la... A lo mejor la energía esa tan dispersa que tienes cuando eres joven y sobre todo esa energía que te hace perderla a la vez por el camino porque te quedas en detalles desgastantes por cuestiones de egos. Sí, por inmadurez todavía. Por inmadurez porque te estás haciendo, porque realmente todo este camino es un camino y es muy lento y es muy batallador. Entonces lo tienes que hacer continuamente. Yo no me creo de nadie que llegue a esta edad, a cualquier edad, y hable con suficiencia y diciendo ya me lo sé todo. O sea, es que no me lo creo. O sea, el camino del guerrero es largo. Es largo y no termina nunca y bueno, pues es verdad que yo puedo admirar el camino de lucha que ha tenido Leonard Cohen y cómo nos lo ha transmitido y cómo nos lo ha contado y daba la aparente... El último disco da la impresión de que él cierra ciclo, ¿verdad? Eso es prelúcido absolutamente, igual que el de Bowie, y ahí te das cuenta que es gente que además en el último momento, incluso meses antes están en el estudio, un mes antes está haciendo su último trabajo. O sea, que es que se cierra cuando te mueres. Por eso el disco es lo que te transmiten, a mí ahora lo veo y digo, joder, te ayudan, te dan como herramientas para tú también ir sabiendo que algún día tienes que ir sabiendo llegar a ese bien morir, que es al mismo tiempo una gana de bien vivir y de hacer un camino de guerrero, que creo que Leonard Cohen y David Bowie lo han hecho. Bueno, ambos han dado bandazos a Tuttiplén. Como todo el mundo. Como todo el mundo, pero bueno, en este caso son conocidos porque nos lo han regalado. Lo han expresado además con un talento musical maravilloso. Nos lo han expresado con un talento musical que darán para la historia porque son referentes y además son brillantes porque han sido dos estrellas que han brillado, que han venido a brillar y a dar consignas que nos pueden servir, que luego son, vamos a ver, todos los ídolos son de barro. Son seres humanos. Son seres humanos y todos tienen sus flaquezas. Nosotros los mitificamos, los buscamos referentes como para decir, de esto me cojo esto porque es lo que me interesa y lo que me puede ayudar. Quizá luego en la intimidad tendrían sus manías porque nadie se libra de las manías, porque tenemos fisuras, todos tenemos... Nadie se libra. Nadie se libra, pero somos seres imperfectos, ¿no? Entonces tenemos que ser limitados, somos seres limitados, somos seres imperfectos. Yo solo supe desde muy pequeña que éramos seres absolutamente imperfectos. Esa es una buena cosa también de tomar conciencia, la de las propias limitaciones para decir, en este camino que tengo por delante o cuento con mis propias debilidades y que están ahí o al final me comerán, me pondrán la zancadilla, cuanto antes sepas de ellas mejor. Claro, son fantasmas porque además no los quieres aceptar, pero están ahí, están ahí bloqueando, bloqueando o evitándolas o llenándote de soberbia para no reconocerlas o dándole... Sí, 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 es eficaz que es así. Entonces hay que irse quitando pecados capitales, ¿sabes? Porque es que pesan mucho. Oye, me está encantando esta conversación, es completamente acorde a la filosofía que tenemos aquí. Yo ya hago una última cosa, si quieres, para terminar. Mira, ahora mismo no sé si a nivel musical tienes en mente algún proyecto con el que sigas continuando tu carrera y sigas continuando ese universo musical que yo digo oscuro pero lleno de luz, en esta línea que hemos hablado. ¿Tienes así algo en mente? Tengo una cosa muy bonita que llevará el tiempo que lleve porque yo, pues para vivir necesito trabajar, trabajo, soy profesora de piano y trabajo toda la semana. Entonces estoy haciendo, va mucho por esta línea que estamos hablando, lo que estoy haciendo. Una de las canciones se llama Aprendí de bruja, por ejemplo, y la otra canción se llama Fundido a negro. Entonces todo mi universo sigue en esta atmósfera. Y eso está en marcha ahora, ¿no estás con ella? La otra canción está dedicada a los dioses y denominados y muy inspirada en William Burroughs, que es para mí otro referente, es el primer punk que hubo, el primero que además hubo con la semántica, con el desestructurando el lenguaje para revelarlo como nueva arte, siempre desde la revolución y la contracultura. Y yo también me he nutrido de gente que me ha interesado en el camino, ¿no? Uno de los libros que también me marcó muchísimo fue de Celín, El viaje al fin de la noche, donde ves toda la podredumbre del ser humano y tal, porque es que todo eso lo has de saber, ¿no? Y todo eso lo estás trabajando ahora para esas canciones que nos has dicho, Fundido a negro, todo eso va a estar presente en ese proyecto. Joder, estamos deseando que llegue. Tómate el tiempo que necesites, pero... Sí, porque luego somos un poco esclavos, somos esclavos de pagar facturas. Sí, sí, de la vida profana, la vida cotidiana, profana, eso que todo el mundo tiene. Y bueno, pues las cosas están como están, no venimos aquí a quejarnos, porque la charla no viene para esto y además yo soy muy mala, odio la postura de víctima, no me gusta nada, es la mía, es la contraria, absolutamente. Eres luchadora total. Sí, yo soy de forjadura y creo que la determinación es lo que nos salga. Oye Ana, pues me encantó esta conversación. De todo esto hay un montón de perlas que las guardamos para el oído del lobo. Muchas gracias por venir, tío. Muchas gracias. Gracias.